Siempre miré a su mamá y dije, esto no es mamá. Hoy tenemos evidencia por la primera vez del hombre más viejo que ha sido momofilado. Las momias, reliquias muy codiciadas y valoradas que nos ofrecen una visión de un mundo que ha sido un misterio para muchos de nosotros. Ellas prepararon el camino para algunos de los descubrimientos más notables que siguen asombrándonos incluso hoy en día. Sabemos que la momificación, la conservación de un cuerpo para el más allá, fue ideada por los antiguos egipcios que creían que el alma de una persona continuaba después de la muerte. Pensaban que un cuerpo momificado era un lugar o una casa para que el espíritu de la persona volviera después de la muerte. Esto se hacía para darles vida eterna. Las tumbas son, sin duda, uno de los hallazgos más emocionantes que se pueden descubrir en arqueología, el lugar de descanso final de reyes y emperadores perdidos. Debido al legado de la reputación del individuo, determinar el lugar de entierro de los restos es extremadamente importante desde el punto de vista histórico. Sin embargo, recientemente los investigadores encontraron una momia en Mongolia que podría ser de un alien. ¿Podría esto significar que finalmente hemos descubierto un cuerpo alienígena? Acompáñanos hoy mientras examinamos algunas de las momias desenterradas en Mongolia. La momificación fue realizada por sacerdotes expertos. Durante el procedimiento, se solían extirpar todos los órganos internos excepto el corazón, ya que los antiguos egipcios pensaban que el corazón era donde residía el alma. A continuación se rellenaban las cavidades con productos químicos y especias para mantener a raya las bacterias, y se envolvía el cadáver en sal para que se secara. Después de 40 días, los sacerdotes envolvían el cuerpo con vendas de lino y recitaban hechizos sobre él. Una vez finalizado el procedimiento, se colocaba una máscara sobre la cabeza del cuerpo momificado para poder identificarlo en el más allá. En Egipto hay cientos de momias, algunas de las cuales tienen 30.000 años. El rey Tutankamón, también conocido como rey Tut, fue una de las momias más conocidas con 30.000 años de antigüedad. El rey Tut, un faraón egipcio de la decimoctava dinastía, murió a una temprana edad. Gobernó durante más de 10 años. La causa de su muerte, así como sus últimos días, siguen siendo incógnitas para el resto del mundo. En 1922, más de 30.000 años después de su muerte, se descubrió su momia gracias a Howard Carter y a uno de los participantes de la expedición, Lord Carnarvon, que murió unos meses después. Su muerte también revivió la leyenda de la maldición de la momia. La máscara del rey Tut es una de las imágenes más reconocibles del mundo y explica muchas cosas sobre el antiguo Egipto. También han circulado rumores durante siglos sobre otras tumbas y si son verdaderos testimonios de la destreza de los preservadores de sus reyes y reinas. Muchos han afirmado que, al abrirlas durante unos breves y asombrosos momentos, los individuos parecían estar recién muertos, o en algunos casos, estaban tan bien conservados que aún parecían vivos. También se afirma que se han descompuesto en el aire ante los ojos del descubridor. Esto se ha observado en todo el mundo, desde Inglaterra hasta la Antártica. Pero todavía no hay documentaciones tangibles al respecto, pues ahora los investigadores afirman que, tras la excavación de seis tumbas en un cementerio de Mongolia interior de 1.500 años de antigüedad, se encontraron un ataúdo con un cuerpo vestido de seda y un cuenco de plata pintado con las figuras de los dioses griegos, Zeus, Hera, Afrodita y Atenea. Según los arqueólogos que participan en las investigaciones que exploran el cementerio, los descubrimientos ilustran la riqueza que se transportaba en la época a través de las llamadas rutas de seda o redes comerciales que atravesaban Asia y Europa. Esta momia, si se expone públicamente, podría tener tanta importancia histórica como la del rey Tud. Fue descubierta recientemente en el interior de Mongolia, una extensión de tierra escasamente poblado pero basta. Este hallazgo fue cuidadosamente investigado y sorprendentemente, aunque tiene una forma sumamente extraña, fue poco fotografiado. Una señal común que vemos cuando se realiza un descubrimiento, que incluye la ayuda de civiles. Pero una vez que los poderes jerárquicos reconocen la controversia que un descubrimiento puede causar, estos civiles son rápidamente notificados de que sus servicios ya no son necesarios, y los detalles de su descubrimiento se mantienen confidenciales. Una obra de arte en el exterior del ataúdo representa un edificio con techo azul sostenido por pilares rojos. En el centro de la casa está sentado el ocupante rodeado de sus numerosos asistentes de rostro blanco, que están de pie o sentados y llevan capuchas redondas, dijeron los arqueólogos. La cara exagerada y las proporciones del cuerpo del ocupante principal lo distinguen claramente de los asistentes. Este descubrimiento es similar en muchos aspectos, incluido el aparente secretismo mediático que ha caído sobre el ocupante del sepulcro. Hay que mencionar que el contenido de la tumba, así como la propia tumba con forma de sarcófago, están ahora orgullosamente expuestos al público. Ahora bien, el individuo que se descubrió en su interior, que para muchos parece ser los restos de un antiguo alienígena, se han mantenido bajo estrecha vigilancia. Cualquier esfuerzo por obtener un estudio adicional o una imagen del cadáver ha sido inútil, y no ha aparecido nada más. ¿Podrían ser los restos de un antiguo extraterrestre real, tal vez un visitante de nuestro planeta que murió, o un superviviente de una antigua nave alienígena estrellada, considerada como un dios para una antigua civilización? Nos fascinan estas posibilidades. Pero este no ha sido el único descubrimiento insólito realizado recientemente en Mongolia. Hace algún tiempo, una situación insólita se les presentó a los arqueólogos, cuando descubrieron información sobre un notable hallazgo realizado en el norte de Mongolia, cerca de la frontera del país con Rusia. Este hallazgo correspondía a una momia en bastante buen estado de conservación, con diversos objetos personales que nos indican un poco sobre su pasado. La edad del hallazgo, según los expertos, era de más de 1.500 años, pero ese no era el mayor atractivo. Lo inesperado ocurre cuando se revelan las primeras imágenes que dejan a todos los espectadores sorprendidos al encontrar lo que parecen ser unas zapatillas de tenis con un parecido a la marca Adidas. Este hallazgo fue noticia en todo el mundo, y todos quisieron saber más al respecto. La momia parecía tener entre 1.000 y 1.500 años de antigüedad. Todos los rasgos apuntaban a que el hallazgo era de esa época, pero las zapatillas no encajaban y parecían formar parte de sus pertenencias. Los arqueólogos se quedaron tan sorprendidos por el calzado moderno de la momia, que pidieron consejo a un experto en moda, que se quedó asombrado por la calidad y el nivel de costura del calzado, hasta ahora inédito. En general tiene un aspecto elegante y no me importaría llevarlo ahora que hace frío, dijo un experto en moda local. Esas puntadas de alta calidad, las rayas rojas y negras brillantes, la longitud de las botas, me gustaría comprarlas ahora. Pero, ¿de dónde salió esta momia? Se descubrió que era de una mujer de entre 30 y 40 años. No se descarta la posibilidad de que las lesiones mortales, sufridas por los huesos de la cara, fueran la causa directa de la muerte. Sin embargo, los científicos no pueden determinar si esta mujer se cayó o fue atacada. Los arqueólogos descubrieron 51 objetos en su tumba, entre ellos un bolso bordado, cuatro prendas de vestir, una silla de montar, jarrones y un equipo de costura. Todo ello iba acompañado de un cráneo de carnero y los restos de un caballo. Se cree que esta mujer vivió en una región de Mongolia, de Altai, hacia el año 1000 d.C., y ahora se expone en el Museo Nacional de Mongolia, donde es una de las atracciones más populares para los visitantes. ¿Existen pruebas de viajes en el tiempo? Todo apunta a que la momia es auténtica, pero nadie entiende cómo llegaron esos zapatos hasta allí. Muchos creen que era una viajera en el tiempo, con una enorme autoridad entre sus parientes, y que esto era un monumento a su funeral. Más allá de los zapatos, el hallazgo puede parecer menor, pero es significativo para los arqueólogos porque es el primer entierro completo y bien conservado que se descubre en la zona, lo que proporciona una visión sin precedentes de la vida del pueblo turco que atravesó Asia Central y Siberia durante el siglo VI a.C. Se trata de un entierro turco sin precedentes porque nos habla de sus creencias rituales, de las que sabemos poco, dijo Besugbata, del Museo Kovd, que descubrió la tumba. Estaba a 3 metros de profundidad y a 2.803 metros sobre el nivel del mar. El individuo estaba aún cubierto de fieltro. Aunque el museo prefiere dejar lugar a dudas, no han querido confirmar ni rechazar si estos zapatos son efectivamente de la misma momia. Hace unos meses se revelaron imágenes de sus piernas en las que se veía claramente estas zapatillas, que en realidad serían botas y no calzado deportivo, como afirma The Siberian Times. No obstante, los especialistas aseguraron que tenía un alto valor por el mercado nivel hortamental, ya que los colores empleados en la época eran extremadamente improbables de ver en esa región. En 1949, los arqueólogos descubrieron una enorme cueva de entierro en las montañas de Altai en Siberia. En su interior, encontraron los restos de una mujer y un hombre, así como numerosas y raras reliquias históricas, como una gran cantidad de cannabis, la alfombra más antigua del mundo y un carruaje primoroso. El hombre tenía 55 y 60 años cuando murió, según las antiguas momias. Mientras que la mujer era aproximadamente 10 años más joven, el hombre fue un líder o un rey en la cultura pasirik, que floreció en la región de Altai entre finales del 600 a.C. y principios del 200 a.C. Los dos cuerpos estaban en buen estado porque llevaban miles de años congelados en el hielo del valle Bolshoi-Ulagán. Actualmente los científicos están aprendiendo más sobre las dos momias antiguas, utilizando tecnologías de vanguardia. El objetivo es comprender mejor la vida de los miembros de la realeza muertos y qué les llevó a morir. Tanto el hombre como la mujer eran de tipo caucásico, dijo el arqueólogo soviético Sergei Rudenko, que supervisó la excavación original y descubrió los esqueletos maravillosamente conservados y enterrados en el hielo. Tenían el pelo suave, el del hombre un poco rizado y oscuro, el de la mujer era castaño oscuro, sus rostros eran largos y delgados, y el hombre tenía una prominente nariz aguileña. Ambos cuerpos fueron momificados con la misma técnica. Los cráneos fueron trepanados y los cerebros extraídos. Los intestinos se extrajeron mediante un corte en el abdomen, desde las costillas hasta la entrepierna. Tanto el hombre como la mujer tienen varios tatuajes únicos que representan animales auténticos y no monstruos de fantasía. La mujer tiene varios tatuajes en los antebrazos, pero ninguno en los hombros. Un pájaro depredador está matando a un cuervo o a un alce en su brazo izquierdo. En la mano tiene un gallo. Ella también tenía exclusivamente criaturas reales representadas en su piel. La mayoría de los objetos de valor de la tumba fueron saqueados en la prehistoria, pero quedaron dos alfombras, que son las más antiguas del mundo. Dinos qué piensas de estas momias descubiertas en Mongolia.